Maestros y técnicos en electrodomésticos, bienvenidos, buen día y buena suerte. Hoy les he preparado este interesante video. Y si te interesa este video, síguelo hasta el final. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y Gracias. 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 Continuemos inyectando más gas. Vamos a abrir la válvula. Muy poquito, rápidamente. La volvemos a cerrar para que no entre mucho gas. Ya nada más nos falta poco gas. Vamos a checar. Bueno, ahí se ve, ¿verdad? Ahí se ve hasta dónde. Bueno, ahí checamos. Si se pega. Si se pega. Ahí también el dedo se pega. Más para arriba. También ya está evaporando en ese punto. Bueno, ahí ya tenemos la carga exacta de gas. ¿Verdad? Ya está. Ya, ni un gramo más, ni un gramo menos. Ya está completa. Ahora lo que vamos, miren. Como vimos poniendo poco gas y poco, entonces avanzó de a poquito. Avanzó la evaporación. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a desconectar la manguera de la carga de gas. Miren, antes de quitar la manguera, vamos a aplicarle un poquito de gas para reponer el gas que se pierde cuando desconectamos la manguera y le ponemos el tapón. Se pierde un poquito de gas. Se pierde un poquito de gas. Entonces ahorita le aplicamos un poquito de gas y desconectamos la manguera. Una, vamos a aplicarle un poquito de gas y差. types de gas. Pequen. Bus craiglo menos. No, es un poquito más. No, no. Ahora esperamos a que se eleve un poco la presión para que cuando estemos desconectando la manguera el compresor no succione aire. La manguera el compresor no se va a dar la tarea. A partir de la noche, el cuarto de la noche se va a dar una tarea. El segundo día, el cuarto de la noche se va a la tarea. El cuarto de la noche, el cuarto de la noche, el cuarto de la noche, el cuarto de la noche. Gracias por ver el video. 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 Si el video te gustó, compártelo en tus redes sociales, dale un me gusta, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones.